El vuelco de una rastra generó un derrame de aceite en el kilómetro 65 y medio de la carretera que de Acajutla conduce a San Salvador, en jurisdicción de Nahuelingo, en Sonzonate. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para ayudar a remover el material. Dos lesionados dejó un accidente de tránsito registrado en el Boulevard Monseñor Oscar Romero. Los socorrices de comandos de salvamento auxiliaron en el lugar a las dos personas que resultaron lesionadas tras el vuelco del vehículo en el que viajaban. En los primeros tres meses del año, la Policía de Tránsito Terrestre reporta un incremento en el número de fallecidos y lesionados en percances viales, en comparación con el mismo periodo de 2018. A la fecha, 461 personas han perdido la vida y 3.614 sufrieron lesiones en 6.720 percances. Al día ocurren en el país 56 accidentes de tránsito. A petición del fiscal general Raúl Melara, el juez a cargo del caso denominado saqueo público levantó la reserva total. En adelante se conocerá todo lo relacionado al proceso judicial en contra del expresidente Funes, sus familiares, allegados y ex empleados públicos. Así lo notificó el juzgado séptimo de instrucción de San Salvador. Funes es acusado de sustraer de casa presidencial al menos 351 millones de dólares. La Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas presentaron una propuesta de ley marco para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Explicaron que la modificación podría ir contemplada en un capítulo de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres.